Hola a los vecinos de Maipú, las armas y Santo Domingo, la zona rural y los que nos siguen a través de las redes sociales. Aquí comenzamos una nueva emisión de Maipú Informa TV. 15 minutos con más noticias del partido de Maipú. Estuvimos con la secretaria de Cultura, Educación y Turismo, Amalia Otero, que nos brinda detalles de los festejos del día 17 de agosto por el aniversario del fallecimiento del general Don José de San Martín. Y además, nos adelanta la próxima fecha del ciclo Maipú en Concierto, que organiza cultura en conjunto con el municipio de Maipú, que tendrá la presencia del trío 2 más 1. Bueno, aquí estamos con un marco muy distintivo para toda la programación en este nuevo aniversario de la conmemoración del fallecimiento del general San Martín, el libertador de América. En una fecha tan importante conseguimos el aporte del teatro auditorio a través del Instituto Cultural de la Provincia de Buenos Aires, con la presentación de la Orquesta Sinfónica de Mar del Plata. Ustedes podrán deleitarse con esta música, un repertorio variado, hicieron temas de música clásica, también temas de películas, con un repertorio, como les decía, muy variado, que nos hizo emocionar a todos. Además, lo didáctico que fue el director hacer la presentación de cada obra, al decirnos en qué lugar nos encontrábamos geográficamente, cuando hablaba de la estepa rusa, con qué instrumentos se lograba esa percepción en el sonido. Y creo que todos pudimos disfrutar una magnífica noche. Creo que todos estuvimos muy felices y disfrutando, porque creo que realmente esta música te lleva a sentirla y vivirla de una manera muy especial, muy emotiva. El próximo evento que tenemos ahora es el próximo sábado 23 de agosto. Allí podremos encontrarnos con unos grandes músicos, como son los hermanos de la MEA y Ariel Sánchez. Esta propuesta se denomina 2 más 1. Son unos grandes músicos, guitarristas y el percusionista, que han estado acompañando a los músicos más emblemáticos y actuales que tenemos en nuestro país. Con un recorrido muy trascendente por diferentes lugares, llegan realmente con unos instrumentos muy relacionados con todo nuestro folclore, pero haciendo una música también muy innovadora. Creemos que esta propuesta va a ser del agrado de todos y, como siempre les decimos, los esperamos en el Teatro de la Sociedad Italiana el sábado 23 de agosto a las 21.30 horas. La entrada es libre y gratuita. La entrada es libre y gratuita. Municipio de Maipú, Secretaría de Cultura, Educación y Turismo, presentan en su octavo año consecutivo el ciclo de conciertos de música popular Maipú en Concierto. No hay tongo ni engaño, aquí no hay daño, que dure cien años, por fin buen tiempo, aunque no hay un mango. No hay tongo ni engaño, aquí no hay daño, que no hay daño. Ocho años trayendo buena música y grandes artistas al Partido de Maipú. Policía Comunal del Partido de Maipú. 24 horas atentos a las necesidades de los vecinos. Ante cualquier hecho o situación sospechosa, por favor comuníquese de inmediato al 101 o a los directos 02268-421-013-421-115. Policía Comunal del Partido de Maipú. Estamos cerca suyo. Policía Comunal del Partido de Maipú. Policía Comunal del Partido de Maipú. En el marco de los festejos por el 164 aniversario del fallecimiento del Libertador de América, General Don José de San Martín, la Secretaría de Cultura, Educación y Turismo del municipio de Maipú organizó la presentación de la Orquesta Sinfónica del Conservatorio de Música Luis Janeo de la ciudad de Mar del Plata. Una importante cantidad de maipúenses se acercaron al Teatro de la Sociedad Italiana para disfrutar de esta excelente propuesta cultural que llevan adelante jóvenes músicos y estudiantes del Conservatorio Luis Janeo. Aquí le dejamos un fragmento del recital. Vamos a hacer esta última obra, la más difícil, que es de un compositor ruso. Y tiene tres melodías folclóricas rusas. Siempre digo que es como si un compositor de aquí hubiera tomado Fuente Carretero, Luna Tocumán y Kilómetro 11. Esas tres melodías que en Rusia no creo que se conozcan. Bueno, esta noche sucede al revés. Nosotros no conocemos nada de ellos. Bueno, este compositor ruso las trabajó. No es que las copió exactamente, sino que se inspiró en el folclor de su país, en esos ritmos. Una chacarera, una samba, una río doble. Hizo esta obertura donde trabaja los tres temas. Es muy difícil, requiere de muchísima concentración. Trabajamos muchos domingos a la mañana, pensando también en este concierto aquí en Maipú para todos ustedes. Y lo más grato para nosotros, además de que ustedes estuvieron aquí esta noche con nosotros, nos vamos a llevar lo grato del sonido de sus aplausos. Que es para lo que estuvimos trabajando todos estos tres meses. Donde tuvimos el Día del Padre, la Final del Mundo, el Día del Trabajador. Todos esos días, todos esos dos, los domingos a la mañana, firmes ahí para este compromiso que teníamos hoy aquí con todos ustedes. Muchísimas gracias. Donde tuvimos el Día del Trabajador. 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!